Lo que quieren es hacerle un guiño de afinidad y de cercanía ideológica a China, cuando no puede China servirse de una magra economía como la boliviana. Esto es simplemente retórica política, en los hechos no hay condiciones. Qué pena que un ministro que estudió en universidades, que conoce muy bien el funcionamiento de la economía mundial, tenga que rebajarse a hacer política para no perder el cargo. El ministro de Economía, en lo técnico, sabe muy bien que esa propuesta no tiene ni pies ni cabeza en este momento. No puede ser que por afinidades ideológicas con China quieran meternos a una economía tan pequeña como la nuestra en camisa de once varas. Están empeñando el futuro de Bolivia por afinidades ideológicas. La economía está dolarizada y estamos muy lejos de que China logre una hegemonía mundial en términos, digamos, de imponer una moneda común para todas las operaciones. Yo entiendo que el gobierno boliviano tenga una afinidad ideológica, pero que su afinidad ideológica se la guarde para los congresos del partido. No puede empeñar el futuro de la economía boliviana y, por tanto, de los bolivianos por afinidades ideológicas. El propio ministro sabe muy bien que le están pidiendo créditos al imperialismo, créditos en dólares. Se están pidiendo prestados de Estados Unidos y de otros organismos como el FMI, préstamos en dólares. Sabe muy bien que esa propuesta no es más que un guiño ideológico, pero por afinidades ideológicas no pueden empeñar el futuro de los bolivianos. Gracias por ver el video.